que se va a debatir mañana en el Consejo Deliberante. El principal promotor de esta medida, de este proyecto, es el movimiento ADN. Otro de los puntos importantes de este proyecto es que taxistas y remiseros cuenten con facilidades para acceder a la adquisición de vehículos cero kilómetros. Según explican desde el bloque, el proyecto apunta a acercar una solución a dos de los sectores más castigados por la situación económica. Por un lado, los operarios del sector automotriz y por otro lado, los trabajadores del transporte público de pasajeros. Queremos que se amplíe la cantidad de unidades fabricadas en Córdoba para el sistema de taxis o remises, que hoy solo es del 30% del total del parque automotor, dijo David Urreta, quien es representante del movimiento ADN. A partir de la iniciativa de los remiseros de poder cobrar los viajes con tarjeta, los taxistas también salieron, dijeron que van a analizar la posibilidad de cobrar a través de estos pagos electrónicos. En octubre del año pasado, se sancionó en la ciudad la posibilidad de que taxistas y remiseros cobraran los viajes de manera electrónica. Días atrás, los remiseros anunciaron la implementación de una aplicación móvil para concretar esta posibilidad. Ramón Rodríguez, el titular de los Permisionarios de Taxis, aseguró que están analizando los pros y los contras de este mecanismo. Una de las principales contras que aseguran los taxistas es la falta de señal móvil en algunas partes de Córdoba. Muy bien, momento de hacer un repaso por el estado de tránsito en nuestra ciudad antes de hacer una breve pausa y retomar con la información. ¿Qué pasa con las rutas de Córdoba? Bien, hay demoras en la autopista Córdoba-Rosario a la altura de Manfredi, Oliva y Marcos Juárez y también está cortada parcialmente esta autopista en el sentido a Rosario entre Circunvalación y Pilar por Obras. Bueno, nos venimos para Córdoba. ¿Qué pasa por acá? En Avenida Colón y Domingo Iros hay demoras por un choque a la altura del Carrefour en sentido al centro y también está cortada Avenida Colón y Aguirre Cámara. Un incendio allí de un auto en el sentido hacia el tropezón. Momento de hacer un corte y seguimos con más 20 en 20. ¡Gracias!